Esto es, esto es Metronoticias de Tamaglipas, Metronoticias de Tamaglipas, Metronoticias de Tamaglipas. La ley de Arizona es visiblemente racista, se puede considerar clasista, inhumana. Aquí la situación real es que ellos están en su país haciendo sus leyes y son libres de generar sus leyes, de implantarlas y de llevarlas a cabo, etc. En México desafortunadamente la migración continúa y cada día es mayor. ¿Por qué? Porque en México no hay empleo, porque el gobierno federal, a diferencia de lo que promocionó Felipe Calderón, que sería el presidente del empleo, es el presidente del desempleo. No hay empleo, no hay forma de que las familias puedan sobrevivir a esta situación de crisis económica, por lo tanto la migración continuará. Ahora, es cierto que se violan los derechos humanos, pero yo creo que tenemos que empezar por nuestra casa en cuanto al respeto de derechos humanos. Esto es Metronoticias de Tamaglipas. Metronoticias de Tamaglipas. Metronoticias de Tamaglipas.